Pongan, jóvenes, su pantalla para que puedan ver mi pizarrón. ¿Ya todos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Alcanzan a ver lo que yo ponga. A que se vea feo, pero lo que quiero es que se vea bien. Ahí tengo nuestros ejes. ¿Sí los ven? Sí, profesor. ¿Se acuerdan que la vez pasada ya vimos el nombre de los ejes? Ya no me voy a tardar en eso. Vamos a decirlo, el de la ordenada y el de las abscisas. El de la ordenada va a ir. En ese eje lo que vamos a poner es qué tipo de escala de mi equipo estoy usando. Si se acuerdan, teníamos dos escalas, transmitancia y absorbancia. Normalmente, jóvenes, una curva de calibración la hacemos con absorbancia, pero sí se puede hacer con transmitancia. Nada más que con transmitancia tienen que trabajar más. Tienen que sacar logaritmo. Van a trabajar con pendiente negativa. Después eso lo tienen que convertir otra vez. Entonces, mucho trabajo, pero aprenden mucho más. Si alguien les dice, no, es que con transmitancia no se hacen las curvas de calibración. Sí se hacen. Sí se pueden hacer, pero hay que trabajar lo triple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? Trabajamos generalmente con absorbancia contra concentración. Hicieron ustedes la curva de calibración por duplicado. Les dije que se iba a trabajar con una sola curva. O sea, que en lugar de tener dos curvas de cinco puntos, van a tener una de diez. El primer punto, si mal no me acuerdo, quedamos que era dos. Los demás no se los digo para que lo calculen ahorita ustedes. ¿Sí se acuerdan cómo sacamos ese dos? Sí. Sí. Acuérdense que partimos de esto. De una solución de 20 microgramos por mililitro. Al primero le pusimos 100, 200, 300, 400 y 500 microlitros. Haciendo nuestra regla de tres, si yo puse 100, ¿cuánto tengo? Me sale dos. Ya lo tengo y luego tengo mis otros cinco valores. ¿Qué es lo que van a graficar ustedes, jóvenes? Van a ver que a la concentración de dos, pues tienen dos lecturas, la de uno y uno prima. Las van a tomar como si fueran dos pares. Entonces, ¿qué van a hacer? Voy a graficar uno y grafico el otro. ¿Por qué hago esto? Porque no me dieron la misma absorbancia. O sea, a la misma concentración voy a tener dos puntos, pero con diferente absorbancia. Entonces, me puede salir esto. A lo mejor el otro me sale aquí así. El que sigue va aumentando aquí, sale aquí. Este, este, bueno, vamos a ponerlo más acá para que vaya. Pero el otro me va a salir hasta acá. Y luego en el tercer punto tengo esto y esto. Una vez que ya tracé mis diez valores, jóvenes, ¿qué es lo que voy a hacer por regresión lineal? Pues que me dé la línea de tendencia y también importante la ecuación de la recta. O sea, primero yo saco mis concentraciones, las pongo, las grafico. Y saco mi línea de tendencia que me da mi regresión lineal. Vamos a suponer que me diera esto así. Aquí lo que quiero que vean yo, vean este punto. Si ustedes ven los otros puntos, este un poquito, llevan una misma tendencia lineal. Al aumentar la concentración, van aumentando mis puntos. Y si no me salen, es más, estamos a quitarlo. Vamos a ponerlo aquí para que haya salido todo más o menos bonito. Entonces, voy a tener yo esto, jóvenes. A ver, Axel. Sí, profesor. ¿Qué crees que haya pasado en este punto? Si tú ves todos estos, van más o menos. ¿Qué crees que haya pasado aquí? ¿Quiere ser un error del analista? Exacto. Jóvenes, ¿se acuerdan por qué les dije que sea así? Bueno, no se los dije. Pero, ¿por qué hicieron la curva de calibración por duplicado? Porque podemos, sí, creo que sí se los dije, podemos tener ese error. Ese es un error de analista. Ojo. Voy a hacer que su criterio y su lógica lo trabajen ustedes ahorita. Yo no les voy a decir qué hacer. Como dijo Axel ahorita, si tengo ese valor, ¿qué podría hacer, José Antonio? ¿El valor del error? Como no lo entendí bien, perdón. Por eso, ¿qué puedes hacer con ese valor? Si estás trabajando tú. Ah, ¿qué puedo hacer con ese valor? Pues solo podemos eliminar un valor. Pero nada más uno. Le vamos a hacer caso al señor José Antonio. Ustedes usando su criterio y su lógica. Podrían eliminar ese valor. Pero tú lo estás eliminando, José Antonio, porque ves un poco de la gráfica. Pero matemáticamente, Karen, ¿qué hay que hacer para eliminarlo matemáticamente? No porque yo quisiera. ¿Qué parámetro matemático te podrías tú decidir para eliminarlo en la curva de calibración? Utilizamos la constante de correlación, ¿no? Bueno, la constante de correlación. La mitad. Coeficiente de correlación. ¿El qué? Perdón, coeficiente de correlación. Ah, muy bien. Exactamente, jóvenes. No es constante, es coeficiente. Sacamos nuestro coeficiente de correlación. Acuérdense que el coeficiente de correlación puede ir de menos uno a más uno. Menos uno cuando tenemos una pendiente negativa. Más uno cuando tenemos pendiente positiva. ¿Con qué pendiente estamos trabajando, Karen? ¿Con qué pendiente estamos trabajando, Karen? Positiva. Eso. Positiva. Muy bien, señorita. Entonces, ya dijo su compañerita. Algo que tenemos que calcular es nuestra R. Aparte de nuestra actuación de la recta. La curva de calibración, cuando lo hagamos, esos son los dos parámetros que me interesan. Si yo meto todos los puntos a la regresión lineal, saco el coeficiente de correlación, pero tomo en cuenta aquel punto, me va a salir como de punto 97, punto 96. Pero si yo lo elimino, se los juro, le saldría como de punto 99. Eso que me está diciendo matemáticamente, que ese punto fue un error al 100%, aparte de que yo lo veo físicamente. Pero el maestro no te va a creer ahí, porque tú quisiste, lo eliminaste. No, maestro, lo eliminé porque, mire, le saqué el coeficiente de correlación, me sale punto 96. Lo elimino y se eleva a punto 99. Punto 99 ya está bien cercano al 1. Eso tendrían que hacer. Lo pueden eliminar viéndolo. Pero en su discusión, cuando entreguen la práctica, me tendrían que explicar por qué lo hicieron. O la otra, directamente saco mi coeficiente de correlación. El punto número 9 de la curva de calibración de la concentración perenganita se eliminó porque se le va, se bajaba mucho el coeficiente de correlación. Ojo, jóvenes. Pero ustedes me pueden decir, oiga, maestro, pero punto 96 está cercano a 1. ¿O es que creen que no? Punto 96 a 1, si lo sacan en porcentaje, van a ver que no es tan pequeño. Al ser un valor pequeño, el porcentaje de error es más grande. Si es un valor grandote, el porcentaje de error sería pequeño. Pero aquí es menor de la unidad. Entonces, aquí podrían hacer eso. Pero eso se los dejo a ustedes. Yo no les voy a decir si lo hacen o no lo hacen. Ustedes van a decidir por su lógica y su criterio. ¿Estamos, jóvenes? Ay, maestro, es que usted no nos dijo que lo eliminamos. No, yo no les digo nada. Ustedes tienen criterio y lógica, que es una propiedad intrínseca de ustedes para hacerlo. ¿Estamos? Sí, profesor. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, es que yo saqué el coeficiente de correlación y me sale de 0.99, 0.3. Entonces, no sé si llegamos a las cuatro cifras de 9 o con 12. Aquí sí es conveniente. Muy bien. ¿Fuiste Miriam? Sí, perdón. Aquí lo que dice Miriam, sí hay que tomar en cuenta las cifras después del punto 4, jóvenes. Como es un valor tan pequeño, obviamente en otras de concentraciones con que tomen uno o dos cifras después del punto está bien. Aquí normalmente, en el coeficiente de correlación, sí se toman 4.99, 3, 4. No me vayan a poner punto 99, 3, 4, 43, 51, 0, 20. Por favor, eso, ¿dónde sale? Ya sé que la calculadora se lo da si les ponen que le pongan 9 o 12 cifras. No, en este caso sí es conveniente 4. En un, en, ¿cómo les diré? En cálculos normales, dos cifras después del punto es lo ideal. Muy bien, Miriam, que comentaste eso. Tu señorita la felicito, le salió muy bien. Casi le quería tirar al 10, pero pues la idealidad no existe. Ojo, jóvenes, la calculadora les da R cuadrada. R cuadrada es coeficiente de determinación. Yo les pido R que es coeficiente de correlación. Si tengo mi coeficiente de determinación, Bernardino, y lo quiero pasar a coeficiente de correlación, ¿qué tengo que hacer nada más? Pues solo sacarle la raíz cuadrada. Pues yo también creo que eso, ¿verdad? Bien, señor. Si tengo coeficiente de determinación, lo único que tengo que hacer, lo que digo su compañerito, le saco raíz cuadrada y ya es coeficiente de correlación. No se me vayan a equivocar en esto. Estamos, jóvenes. Si se fijan, aquí ya tenemos esto. Ya tengo mi coeficiente de correlación y tengo mi ecuación de la recta. A ver. Marifer, Fernanda, en esa ecuación que puse, ojo, esa ecuación de la recta es la que da mi calculadora. En otros, ustedes van a tener que ve esta ya es igual a B más MX. Chequen bien su calculadora. Después no me vayan a decir, maestro, es que usted me dijo que B era esto. No. En mi calculadora, ¿qué viene siendo B, Marifer, en esa ecuación que te puse ahí? Perdón. Sí, ¿qué viene siendo B? Edwin, ayúdale. B es igual a la pendiente. Bien. La pendiente. Entonces, tú, Marifer, ¿qué viene siendo A? Julissa, ayúdale. Les voy a ir preguntando, jóvenes, y me voy a esperar dos o tres segundos y paso a otro. Porque si nos quedamos a que prendan su micrófono, en lo que se conectan y eso, si vean, ya llevamos más de media hora y todavía nos falta bastantito, oye. Entonces, pregunto, si no me contestan en lo que se conectan y eso, pues discúlpenme, pero voy a pasar a otra personita. Iván, ¿qué viene siendo A? ¿La ordenada del origen? Ay, a ver, otra vez. La ordenada al origen. Eso. Jóvenes, si saben que tienen un audio muy bajo, no me importa que me griten. Grítenme para que escuchemos todos. Muy bien, Iván. Morgan, ¿qué viene siendo la Y? O la Y, como le decimos. O sea, que Morgan no llegó, ¿verdad? No. Margarita, ¿qué viene siendo Y? Los puntos de el eje Y. ¿Pero qué es? ¿Qué parámetro es? ¿Qué nombre recibe? Bernardo. Amairani. Amairani. Ángel. ¿Es la señal o la respuesta del equipo? ¿Qué viene siendo Luis Ángel, verdad? Pues, ¿en él me quedé? Es la, los valores de la variable dependiente. ¿De la variable cuál? Dependiente. ¿Y qué, qué tenemos como variable dependiente? ¿Valores de qué, Luis? Ya dímelo, ¿estás bien? De absorbancia. Eso. Jóvenes, jóvenes. Los voy, bueno, ya no les voy a hacer nada. Esta ecuación de la recta la vieron en bioquímica hasta la saciedad. Ya les digo que me estoy informando porque ahí sí les tengo mucha confianza, pero luego ustedes vieron prácticas en bioquímica, entonces hicieron ecuaciones de la recta, digo, hicieron cálculos con la curva de calibración, sacaron ecuación de la recta, sí les comentaron para qué se servía, cómo usarla y qué eran sus parámetros. No me digan que no. La clase pasada casi me dijeron como que no sabían, cómo era una curva de calibración. Sí lo saben. Una cosa es que no se acuerden. Ahorita les estoy preguntando lo que ya saben. Ahora entiendo por qué Bernardo me dijo que les volviera a explicar esto. Pienso que la clase pasada me habían dicho ustedes que había quedado bien. Ahorita les pregunto sobre lo que ya quedaron bien y saben y no me pueden contestar adecuadamente. Bueno, ok. Muy bien, Luis. Es la absorbancia, jóvenes. Como me lo digo su compañerita, pues es de las 10, pero en las 10 que tengo absorbancia. Y ahora ya para terminar, a ver si es cierto. Miriam, ¿qué viene siendo X? La concentración de proteína. Eso. ¿Ven cómo está todo bien facilito? Ahí tengo esos cuatro parámetros. Van a ser fundamentales para lo que continúa. ¿Qué tengo ya? Ya tengo mis ejes. Sé sacar mis concentraciones. Concentraciones, porque conozco la concentración inicial. Grafico mis valores como una sola curva, ya que los grafiqué. Hago regresión lineal. Pongo mi línea de tendencia. Si veo valores que no se ven adecuadamente y yo quisiera o no quitar, ya saben qué tengo que hacer. Me voy con mi R. Y después, ya que tengo esto, tengo mi ecuación de la recta. Tengo la ordenada y la pendiente. ¿Qué voy a tener ahí? Ya es igual a la ordenada, que va a ser un número, más la pendiente multiplicada por la concentración. Ya tengo eso, jóvenes. Esto va a ser la primera parte que se va a hacer. La curva de calibración. ¿Alguna duda? ¿O algo que no se entendió de la curva de calibración, jóvenes? La regresión lineal nos da directamente eso, ¿eh? Aunque por ahí les mandé un formulario. Pero bueno, eso es para otra cosa. ¿Alguna duda con esto? Bien, Deira, te voy a creer a ti, porque los demás ni contestaron. O por lo que les acabo de decir, que ya lo deberían de saber, ya no me van a preguntar ni nada, jóvenes. A mí me pagan por venirles a enseñar lo poquito que sé. Y se los juro, yo no estoy molesto, ¿eh? Estoy hablando duro porque no quiero, o fuerte, porque no quiero que pásenlo con sus compañeritos, que no se les escucha a algunos. Si creen que les estoy gritando, están equivocados. No me conocen. Y si quieren que hable con ustedes de que edito, que no me escuchen, después no me estén diciendo, ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Jóvenes, hay tres de ustedes que les he dicho ahorita que es su micrófono. Y a lo mejor es su internet, ahí no podemos hacer nada. Ni ustedes, pero tampoco yo. Si creen que les estoy hablando fuerte, díganmelo. Y ya no hablo fuerte. Yo lo hago porque siento que algunos de ustedes no me escuchan. No por otra cosa. Como ya vi que lo están tomando ahorita. Ahorita les pregunto si se entendió. Solo Deira contestó que sí. ¿Ok? Le hago caso a ella. Porque ya vi que ustedes creo que se molestaron algunos. Pero bueno, no puedo hacer nada. Jóvenes, ya hicimos la primera parte de nuestro experimento. ¿Se acuerdan que la segunda parte era hacer un modelo estadístico? Donde tomaron el punto tres de la curva de calibración. Tomamos el punto tres de la curva de calibración. Diez veces el punto tres de esta. Y lo repetimos las diez veces y sacamos nuestros valores. Entonces, yo agarré de uno. Tengo diez valores de absorbancia. Que se los dijeron unos de ustedes iban a tomar los de la albúmina y otros iban a tomar los de la hemoglobina. Tenemos estos diez valores de absorbancia. Cuando yo quiero hacer un modelo estadístico, jóvenes, no se lo voy a hacer a las lecturas de absorbancia. Estas lecturas de absorbancia las tengo que pasar a concentración. Por eso les dije que era fundamental la curva de calibración. Se lo voy a pasar a concentración. ¿Cómo lo haría Angélica? Con lo que ya tienes y lo que sabes, ¿cómo pasarías estas absorbancias a valores de concentración? Por medio de una regla de tres. ¿Cuál sería esa regla de tres? Si no mal recuerdo, se multiplica lo que es este... A ver, espere, 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 espere. A ver, espere, espere, espere. ¿Puedo contestar yo? ¿Quién es yo? Paola Nicole. Rodríguez. A ver, dime. Bueno, sería con nuestra ecuación de la recta, despejamos X. Muy bien, Paola, jóvenes. Si tenías tú una idea, damita, la que me dijo que una regla de tres, pero no es una regla de tres común y corriente. ¿Por qué creen que les estoy haciendo tanto énfasis en la curva de calibración que es fundamental para sus resultados? Muy bien, señorita. ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta es esto. ¿Y qué va a ser? Estas absorbancias. La ordenada y la pendiente la tengo de la curva de calibración que hicieron ustedes. Y X es lo que necesito. ¿Qué es lo que hago? Despejar X. Una vez que despejé X, jóvenes, ya puedo calcular yo las concentraciones. Conozco Y, es esta. Tengo que sustituir cada Y aquí de manera individual. A y B ordenada y pendiente las conozco de mi ecuación de la recta, de la curva de calibración, de la regresión lineal que les hice. Ya no me pueden decir que no saben lo que es una curva de calibración ni cómo manejarla. Esto es lo único que no conozco es la concentración. Pula de espejo. Muy bien, damita. Bien contestado. Entonces, ya que tenemos esto, jóvenes. Ahora sí, voy a abordar esta parte. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Calcular mis concentraciones del 1 al 10. Me olvido ya ahorita de las absorbancias. El modelo estadístico, jóvenes, se calcula con las concentraciones. Ya nos ha pasado, y no una ni dos, sino varias veces, que muchos alumnitos hacen el sistema o modelo estadístico con las absorbancias. Si lo vamos a hacer con las absorbancias, ¿por qué los hacemos trabajar a concentraciones? La absorbancia me sirvió para calcular la concentración que puede tener mi muestra. Para eso necesitamos la curva de calibración, para conocer concentraciones, entre comillas, desconocidas. Ahora sí, a esto le voy a hacer la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, y después vamos a sacar límites de confianza. A estos valores de concentración le voy a hacer el modelo estadístico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Esta es la segunda parte de mi práctica. No, no hay dudas. No, bien, bien, Carla y compañía, dos personitas dijeron que no. Esta es la segunda parte que voy a hacer. Ya hice mi curva de calibración, ahora voy a hacer mi modelo estadístico, pero tengo que hacer estos cálculos. ¿Cuál era la tercera parte? Señores, la que me contestó hace ratito eres Rodríguez, ya, 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 Paola, perfecto. Este señor Aarón, ¿cuál fue la tercera parte que hicimos en, o que hubieras hecho tú en la práctica? ¿Qué así fuera presencial? Lo de las interferencias con los compuestos no proteicos. Eso. La tercera parte es nuestras famosas interferencias. ¿Cuántas eran, Aarón? Ya se me olvidó a mí. Tampoco, no me acuerdo, creo que eran como cuatro o cinco. ¿Cuál de esos dos números crees te gusta más? Cuatro. Ay, cinco. Cinco. Ni siquiera les pido los nombres. Eran cinco. ¿Se acuerdan que yo les comenté que simplemente viendo esto, ustedes podrían decidir si era una interferencia o no? Usando su lógica y su criterio. Pero eso a nivel estadístico, matemático, no vale, no tiene validez. Yo tengo que demostrarlo matemáticamente que es una interferencia. ¿Qué es lo que viene aquí, jóvenes? Igual. Tengo mis cinco interferencias. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y tengo mis lecturas de absorbancia. Estas las tengo que pasar a concentración. Igual que como le hice para el modelo estadístico, con la ecuación de la recta. Conozco la Y, conozco la absorbancia, conozco la ordenada y la pendiente de la ecuación de la recta. Vuelvo a despejar X y ya lo voy a tener. Ahora sí, jóvenes, a esa concentración que le acabo de calcular a las interferencias, voy a decidir yo si son o no interferencias y si son o no de qué tipo son. ¿Qué tipos de interferencias puede haber, Jocelyn? ¿Se refiere a los reactivos? No, 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 ya tus resultados, chiquita. Yo para nada he manejado reactivos. Estamos hablando de la parte experimental ya de sus resultados. Si no, ayúdale. ¿Qué tipos de interferencias puede haber? ¿Constructivas y destructivas? ¿Reciben otro nombre aquí? Cuando son grandes o son pequeñas, ¿qué nombre les darías tú? Cuando una te queda abajo de lo esperado y otra te queda arriba de lo esperado. ¿A que exhali? No recuerdo, profe. Marcos. ¿No lo vimos la clase pasada? ¿No? No. No. No, pero. ¿No? ¿No? No, esa parte no. No le voy a hacer nada. ¿Quién me contestó que no? Yo, de ira. Y también. De ira. Señorita. Además, hasta traes cubrebocas. El día que te vean y te voy a reconocer para que te vaya a decir algo. Ay, jóvenes. Bueno. ¿Puedo contestar? Este, di. A ver, órale. Elizabeth. ¿No serían positivas y negativas? Quítale lo primero que dijiste. ¿Positivas y negativas? Eso. Jóvenes. Te digo, no me acuerdo si lo vimos la vez pasada, pero les dije que eran o no se los dije. Lo aclaro mejor. Son positivas y negativas. Pero yo, para ver si son positivas o negativas, jóvenes, o no son interferencias, ¿qué necesito calcular? Mi límite de confianza. ¿Se acuerdan que les dije que esto lo íbamos a ver posteriormente? Ya que calculé las concentraciones, me voy a mi fórmula de límites de confianza. ¿Qué me dice? La media más menos una T de estudios que multiplica a la desviación estándar entre raíz cuadrada de N. A ver, este, Mario, ¿qué es N? Número de datos. Más fuerte porque no te oigo. Ya les dije que yo sí quiero que me griten. Número de datos. Ah, caballero, ya se lo oyó bien. Porque yo no les voy a hablar así, si por sí no me doy a entender. Ahora que edito menos. Eso, vean. Conozco la media, la calculé del modelo estadístico. Conozco la desviación estándar, la calculé del modelo estadístico. Conozco el número de datos, sí. ¿Qué, entre comillas, no conozco? La T de students. Pero esa la voy a ver en tablas. En ese que les mandé decía tablas y fórmulas. Ahí vienen las tablas de T de student y las tablas de F de Fisher. T de student me sirve para calcular. Perdón. Me sirve para calcular exactitud y la F de Fisher me sirve para calcular precisión. Eso lo van a ver con el maestro Rogelio en la siguiente clase. Cuando hago en la comparación de BCA y Bradford. Pero mínimo, ya lo saben. Para la exactitud es la prueba de T. Para la precisión es la prueba de F. Entonces me voy a ir a las tablas, jóvenes. No sé si alguien leyó, mejor ya para no preguntarle a todos. ¿Alguien leyó a qué nivel de confianza se está trabajando esta metodología? Noventa y cinco. Muy bien, Deira. Exactamente. Lo estamos trabajando a un nivel del noventa y cinco por ciento. Entonces van a ir a las tablas. Voy a suponer. Esta es mi tabla. Sí. Aquí voy a tener nivel. En porcentaje de confianza. Y aquí voy a tener jóvenes N menos uno. ¿Qué significa? Excel, Carla, Excel N menos uno. Matemáticamente, ¿cómo lo conocen? ¿Cómo te lo enseñaron? Porque ya vieron estadística, ¿no? Sí. ¿Qué es N menos uno? Excel, número de datos. Menos uno. Pero recibe. Bueno, eso es lo que dice ahí. ¿Pero qué nombre recibe ese dato? Son los grados de libertad, profe. ¿Quién contestó? Deira. No, yo no fui. Ve, Deira, ya ves, ya te echan. No, fui yo. ¿Quién fue? Perdón. ¿Fue Carla Ortiz? No, Itze. Itze. Ahorita voy a llegar con usted, Amita, ¿eh? Muy bien, Itze. Son los grados de libertad, jóvenes. Entonces, en esa tabla van a tener grados de libertad y nivel de confianza. Van a ir donde esté el 95. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en esta metodología? ¿Cuántos grados de libertad? Nueve, Miriam. Muy bien. Entonces, me voy a nueve y en el intersecto voy a tomar este número y es el que voy a poner aquí. Entonces, si se fijan para el límite de confianza, ya conozco todo, pero inicial, al intermedio, tuve que sacar la media y la desviación estándar. Número de datos los conozco desde el inicio. Grados de libertad es muy fácil porque es en el menos uno. Bueno, la T de students o le llaman aquí también T de tablas porque la van a sacar de la tabla y lo vamos a sustituir ahí. Ahora sí, como yo conozco todo esto, esto vamos a suponer que la media me salió ocho. Es una suposición, no quiere decir que eso les va a salir. Tengo más, menos y que este choricito me salió dos. Jania, Michelle, ¿cuál sería aquí mis límites de confianza? ¿De qué valor a qué valor? De diez a seis. No te oigo. De diez a seis. Quítale el signo de interrogación que le pusiste al final. Son de diez a seis. Ah, qué diferencia de entonación. ¿Qué significa que mis límites de confianza, jóvenes, va a ser de seis a diez? Ahora sí, estos valores de concentración, voy a ver si quedan en este intervalo. O no. Si queda esa concentración que yo calculé aquí dentro de este intervalo, ¿será o no interferencia? Alejandro. ¿David? Este. Ah, este, no será interferencia. ¿Paola, será o no interferencia? No, no será. Muy bien, damita. Señor Alejandro, David, ni hoy que me contestaste, pero como que entendí que no. Caballero, ¿está en mi clase o está en su casa? En las dos. En las dos. Eso. Pero si está en su casa, tiene que ponerme atención a mí. ¿Cómo que si cae aquí adentro no sabes si es interferencia o no? Muy bien, tú misma, la damita que me contestó, ¿quién fue? Paola Rodríguez. Tú misma, Paola. Si me salen antes que interferencia, ¿de qué tipo será? Lo puede repetir, se cortó, no escuché. Si me salen de este lado, ¿qué tipo de interferencia será? Se salió de la izquierda, se salió a la izquierda. ¿Positiva? Si es menor, ¿crees que sea positiva? Ah, si es menor, es negativa. Esto, jóvenes, es interferencia negativa. Y si me sale mayor de 10. Positiva. Ahora, eso, jóvenes, eso. Por eso necesito yo sacar los límites de confianza para que ahora sí, matemáticamente yo diga si es una interferencia. Porque me está saliendo en la parte inferior de mi intervalo, es negativa. Y si me sale en la parte superior de mi intervalo, es positiva. Esto no lo vieron en estadística, jóvenes. Esta es estadística de primaria. Y ustedes ya llevaron un curso de profesional. Es que no nos podemos regresar a ver todo esto, jóvenes, por favor. Vean, ya llevamos una hora viendo lo que yo pensé que ya sabían. Que sí sé, que sí lo saben, pero no se acuerdan. Pero bueno. Ya quedó bien esto también la tercera parte. Ya hicimos la curva de calibración, el modelo estadístico y lo de las sustancias no proteínicas. Sacando la concentración de estas, sustituyendo mis valores que ya conozco, buscando la T de estudios en las tablas y haciendo, teniendo mi intervalo donde no son interferencias. Si es menor al intervalo mínimo, son negativas. Si es mayor al intervalo superior, son positivas. Y ahí ustedes van a decidir lo que ya habían visto inicialmente con sus ojitos. Ustedes ya me habían dicho o yo les dije. Yo ya vi cuáles son interferencias. Pero eso es lo que yo digo de acuerdo a mi criterio y lógica y a lo que veo. Pero ¿cómo lo demuestro que sí lo son? Así. ¿Preguntas? No, profe. Yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, bueno, es que yo tenía la duda de por qué había sido N menos uno era nueve. Es porque se supone que todos, todos los, bueno, lo que nos piden de coeficiente de variación y todo eso es, lo tenemos que sacar con los valores del análisis estadístico, ¿verdad? No, el efecto de sustancias no proteínicas. No, todo. Por eso, primero de la curva de calibración te urgía sacar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta te urgía para sacar los valores de construcción del modelo estadístico. Y de esos valores del modelo estadístico vas a sacar todo lo demás. Y después las interferencias, pues ya sabes, particular las concentraciones. Pero N menos uno, jóvenes, no se inmiscuye en el modelo estadístico como tal. Los datos de libertad son número de datos menos la uno. Eso ya lo saben ustedes. Por eso les digo, no nos podemos regresar a cómo sacamos eso. Porque yo tengo que entender que eso ya no me toca ahorita a mí porque no tenemos el. Y luego a distancia es más difícil que me dé yo entender. Pero si N menos uno son grados de libertad, donde sea aquí en China. Cuando vean N menos uno, ya saben, es el valor de datos que tengo menos uno y se acabó. Aquí eran diez valores, se acuerdan en el modelo estadístico. Diez menos uno me da nueve, me voy a nueve. Me voy al nivel de confianza que me está diciendo mi metodología. Saco el intersecto y este valor lo voy a sustituir aquí. Y ya. Sí, profe. Entonces ya no hay preguntas, jóvenes. Ok. No. Ahora sí viene lo bueno. ¿Se acuerdan que les di que me trajeran para esta clase? Pluma, regla, papel milimétrico cuadrado y su calculadora. Van a trabajar ahorita. Todo lo que acabamos de ver lo van a hacer ahorita ustedes solitos en su casa, puesto que me dijeron que entendieron todo, que ya saben todo y que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Quiero que me pongan nada más. Quiero que me pongan nada más un cálculo. Sacan la varianza. Y nos quedamos ahí. Nos vamos a las interferencias. Es más, no les pido que me pongan los nombres, me ponen del 1 al 5, me ponen la concentración que calculan con la ecuación de la recta, sacan sus límites de confianza y ya nada más adelantito me van a poner del 1. No, no es interferencia o si es interferencia y si es positiva o negativa. Todo eso lo van a hacer ahorita, ojo, a pluma, bien entendido, nada de que me la pongan bien tenue para que yo no la vea. Y después toda esta tarea me la van a mandar ahorita mismo. Les voy a dar una hora para hacer todo esto. Si es cierto lo que me dijeron que ya entendieron todo y que no había problemas, en media hora lo deben de hacer. Pero ok, les doy una hora. En sus hojitas me ponen la curva de calibración, ecuación de la recta. Ahí mismo me pueden poner los 10 valores que calcularon de modelo estadístico, pero me ponen un cálculo, sacan la media, desviación estándar, coeficiente de variación y varianza. Después dejamos eso, vamos y me ponen interferencia 1, 2, 3, 4, 5. Me ponen qué concentración es de cada una. Calculan los límites de confianza y adelantito de cada concentración de la interferencia me ponen. No es interferencia, sí lo es. Y si lo es, ¿de qué tipo es? Positiva o negativa. ¿Estamos jóvenes? Sí, profe. Con los otros que nos mandó la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada, ¿qué les mandé? Ah, no, no lo he mandado. Damita, yo no les, no me van a, ojo jóvenes, hay cuidado de ustedes si se las fusilan, si uno se los manda al otro, donde yo vea semejanzas en tarea, les elimino sus cuatro puntos de participación. Esto nada más es una parte de la participación, pero les elimino los cuatro puntos. Por eso he estado haciendo énfasis, ¿le entendieron? ¿Le entendieron? Que ya los tengo, ya sé hasta qué. Y algunos de ustedes han de estar pensando, ya, este maestro, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué me pasa a eso, jóvenes? Que ya cuando les dejo que hagan la tarea, me salen con que no entendieron. No menos de 30 veces ya les dije si entendieron. A veces contestaron, a veces no. Pero eso ya no va en mí, ya no es, a mí es tratar de que entiendan y ustedes de que me digan sí o no. Y si me dicen, no me dicen que no, porque creen que les voy a decir de cosas, están equivocados. Lo repito una y otra y otra. Jóvenes, tengo yo las nueve, seis. Tienen hasta las diez, seis para subírmelo. Voy a abrir la tarea para que ustedes lo tengan que subir ahí. Y, ojo, así como su compañerito que me dijo que se quería meter a las ocho. Si a las diez, seis quieren subir la tarea y su sistema está lento y lo va a subir tres o cuatro minutos después, es entregado después, ¿eh? Y no es culpa mía. Ustedes conocen su sistema de conectividad y saben si lo tienen que entregar cinco minutos antes de la hora. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame, vale. Me siento un poco mal por preguntar esto porque se supone que son cosas que ya debería saber. Pero no. Ya vi, mira, sí te lo sabes, pero no te acuerdas que es diferente. Ajá, este, no me acuerdo cómo sacar la regresión linea en la computadora. En Bioquimica lo que hicimos fue todas las gráficas las hicimos en Excel. Entonces me acostumbré a trabajarlo así y ya no me acuerdo cómo sacarlo. Es que lo tendrías que ver en tu calculadora. En la computadora yo no lo hago, yo lo hago en la calculadora. Me voy a regresión lineal, voy metiendo mis pares de datos, después conociendo tu calculadora le vas pidiendo los valores que tengas. Ok. Pues ni modo, si no tienes otra opción, pues házmelo en Excel. Ok, igual voy a investigar cómo se hace para esta, porque en Físicoquímica el profesor de laboratorio nos explicó, pero...